¿Qué ha faltado al final? ¿Ha sido para alargar ese ataque un poquito más? ¿Qué ha pasado? Pues que no hemos sabido mantener, quedarnos el balón. Había faltado el típico juego de los 10 pases, ¿de acuerdo? Que mantienes el balón, tienes que hacer pases, aguantar, aguantar y que el tiempo se acabe. Pero bueno, a tiempo pasado es fácil decirlo, las cosas están muy calientes en el partido, hemos fallado nosotros esa acción. Pero yo creo que es injusto ceñir el partido esa acción porque yo siempre he dicho que el 1-0 vale lo mismo que el 26-25. Entonces yo creo que habría que echar marcha atrás y a lo mejor ver alguna situación de lanzamiento que hemos tenido clara, pero por sacar errores. Pero sinceramente yo hoy me voy orgullosísimo de mis chicos, yo creo que han hecho un partido absolutamente completísimo en defensa, en ataques, se han vaciado. Y eso que no he hecho tanta rotación como he hecho otros partidos. Desde aquí públicamente quiero pedir perdón, disculpas a los jugadores míos que o no han jugado o han jugado poco. Y animarles públicamente a que sigan trabajando. Pero yo estoy orgulloso de mis chicos. Yo hoy no puedo decir nada porque nos hemos enfrentado a un equipazo con muchísimo más presupuesto que nosotros. Como dije en la previa, con un plantillón, un equipo que venía al alza, con línea ascendente. Y hemos tenido posibilidades de ganar, pero también hemos tenido posibilidades de perder. Hemos sido dos bajo, varios balones para que se fueran de tres, un equipo experimentado. Y hemos sabido sobreponernos, hemos corregido errores que hemos tenido en otros partidos. Hemos, por ejemplo, en los finales de primer periodo. Entonces, es una puntada porque hemos perdido un punto al final como con Puerto Saúnto. Pero yo me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo que hoy hemos progresado mucho. Veníamos de una línea muy negativa. El derbi que fue claro vencedor el caserío. La derrota abultadísima en Barcelona. Entonces, la inercia era mala. Y yo creo que siempre que se sume, es bueno. ¿Deberíamos de haber sumado los dos puntos? Pues por supuesto. Pero bueno, hemos sumado un punto y no es lo mismo ir a Sankirse, habiendo sumado que no habiendo sumado. ¿Puede valer este punto? Espero. Espero. La verdad es que sería muy bueno que valiera este punto. Porque no sé los demás resultados. Ahora me fijaré. Pero espero que valga este punto porque es fundamental. Es fundamental. Pero ya te digo, el tema anímico hay que reforzar a los chicos porque ya te digo que no es lo mismo ir a Sankirse. Sin puntuar esta jornada y encadenando otra derrota que habiendo puntuado contra un equipo que venía lanzado. Y contra un equipo que ha demostrado por qué es la plantilla que es. Yo creo que se ha demostrado que el partido lo teníamos absolutamente trabajado a nivel... Muy, muy nuciosamente. Entonces, porque estaban muy incómodos con el 5-1. Fíjate que al principio los hemos dejado en 11 goles en el descanso. Con un plantillo, con Luca Grandi, con Martín, Molina, con Aitor... Lo que siempre os dije en la previa. Una primera línea para mí brutal. Y los hemos dejado en 11 goles. Entonces, lo habíamos trabajado a conciencia del partido. Sabíamos la peligrosidad de Rafa. Pero es Rafa Baena. Es Rafa Baena. Es una primera línea de escándalo. Alberto Ruiz no lo he mencionado, pero ha hecho un partidazo brutal. Número 10. Entonces, yo ya te digo, es... Se tiende a ver en caliente el vaso medio vacío por el que hemos perdido un punto al final como con Puerto Saunto. Pero hay que analizar en frío siempre y ver que, oye, hemos hecho un partidazo. Y lo fácil, a lo mejor, podría ser que nos hubiéramos perdido. Hoy podría haber pasado. También que hubiéramos ganado, por supuesto. Pero que hubiéramos perdido y ya seguir la dinámica negativa. Hemos vuelto a sumar contra un equipo que venía relanzado. Y espero y deseo que este punto nos sirva. No, 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 no. No tiene ningún problema físico. Eso es decisión exclusivamente técnica. He considerado que había jugadores que estaban compitiendo muy bien. Han entrenado bien. Y he mantenido. He mantenido más o menos el bloque. Porque estaban compitiendo relativamente bien. Relativamente bien, no, muy bien. Y por eso he rotado poco. Quizá me pueda haber equivocado, por supuesto. Yo me equivoco el primero. A lo mejor luego ves el vídeo en frío y dices, hostia, debería haberle dado X minutos a tal jugador o X minutos a tal otro. Pues posiblemente. Pero eso es verlo en frío. Entonces yo creo, lo he intentado hacer de la mejor manera posible. Y ya te digo, yo animo a los chicos a que todos, los que han jugado mucho, los que han jugado poco, los que no han jugado, que trabajen, que trabajen. Porque la temporada es larga y los minutos hay que ganárselos. Hay que ganárselos. Y esto es División de Honor Plata. Es un honor estar en División de Honor Plata y hay que aprovechar cada minuto y cada entrenamiento.